Y quiero arrancar el programa con una información fuerte que va a hacer mucho ruido, que tiene que ver con la demanda de Marcelo Tinelli a Jona Cambiale. Todos los detalles. Y te puedo asegurar que la cifra que trascendió es mucho menor a la que en realidad es. Entonces, enseguida voy a estar con Luis Machín también, por supuesto, que la está rompiendo como siempre, Luis, en todo lo que hace. Enseguida voy a charlar con Gastón Cochiarale también, que la rompe toda hace rato. Pero antes voy a ir con esto. Ustedes saben que hace unos meses se conoció que Tinelli lleva a la justicia a Jona Cambiale. Y en las últimas horas me han contado, con lujo de detalle, cómo está esta situación. El dinero que pide Tinelli es mucho más que el que trascendió. Ahora te voy a dar el número. Pero antes quiero destacar un par de cosas. El juicio que le inicia Tinelli a Viale es por calumnias después de un editorial donde Jona Cambiale habló de Martín Insaurralde, habló del Chategate. Y en medio de toda esa ensalada cayó Tinelli con un video retro, un flashback, del programa de Marcelo que justamente mostraba a Martín Insaurralde. Bueno, fue muy duro Jona Cambiale y lo que me decían es que Tinelli va por todo. Por todo va, que está enojado como nunca Marcelo. De hecho, él mismo ha dicho también que nunca le hizo juicio a nadie. ¿No? La demanda es por 90 millones de pesos. ¿Habían dicho 5 millones de pesos? Bueno, no. La demanda es por 90 millones de pesos y el dinero será destinado al hospital Garrahan. Esto es lo que me confirman del riñón íntimo de Tinelli. Marcelo no quiere un peso de ese dineral. Y quiero sumarte un dato más a esto, que no hay a esta hora ninguna posibilidad que Jonathan pidiendo disculpas a Tinelli se levante el juicio. No hay posibilidad. Tinelli quiere ganar el juicio, va por el dinero también, por supuesto, para destinarlo al Garrahan. No es que mañana Jonathan puede pedir disculpas y Tinelli lo perdona. No. Me aseguran que el conductor del Bailando va a fondo con este juicio, con esta situación, que ya está, bueno, corriendo ya su curso. Ya el juicio ha empezado. Y quería darte estos detalles para arrancar el programa de, bueno, de esta situación. El juicio de Tinelli a Jonathan Viale. Y ya el juicio de Tinelli.